Y que pasa chavrería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al segundo episodio de modo carrera de la Superliga Europea Y lo primero de todo es daros las gracias, muchísimas gracias a todos por el apoyo que he recibido, que he recibido ese vídeo Que ha sido increíble, ¿vale? Más de 30 likes, pedí 30, lo habéis superado Muy bien, me ha gustado mucho el apoyo que he recibido en el primer episodio de la serie Y nada, vamos con el segundo Vamos con el segundo Y hay un pequeñito problema Una cosa que no comenté, que debería haber dicho, ¿no? Y es el hecho de... También me habéis hecho pensar vosotros, ¿no? Con vuestros comentarios Es el hecho del tema de fichajes, pues, no debilitar a los otros equipos, ¿vale? Tenéis mucha razón No tendría que fichar jugadores de los equipos de esta liga Entonces vamos a intentar fichar jugadores de otros equipos Me habéis recomendado bastantes Algunos son de otros equipos, así que vamos a verlos ahora De momento ya sabéis que llevamos pleno de victorias A ver Bueno, algún rival difícil había, ¿eh? Villarreal, Leverkusen, Liverpool, Everton Cuatro rivales interesantes y hemos ganado a los cuatro, ¿no? De momento no vamos mal ¿Qué jugador hemos vendido? Phil Jones, cierto Vale, entonces lo que vamos a hacer Y tendría que haberlo avisado en el episodio anterior Es el hecho de eso, ¿no? De no fichar jugadores de equipos de esta misma liga Así que, pues, nada Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Quería enseñar antes algo, ¿vale? Quería enseñar antes algo Os voy a enseñar, que lo tengo aquí en el comentario del móvil Paso de buscarlo y hacerle una captura y ponerlo en el vídeo Directamente os lo enseño aquí, si se ve bien Vale Ficha Messi y Cristiano y hace la MHC Messi, Ibra y Cristiano Eh... Juan y Guido Vidurrae Vidaurre, perdón Eres un grande Eres un grande Voy a hacerme la MHC Messi, Ibrahimovic y Cristiano Ibra, Ibrahimovic con H Vale La vamos a hacer esa delantera Bueno, eh Bromas aparte Habéis coincidido muchos en Laporte Laporte, 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 Laporte Laporte Pues voy a fichar a Laporte Voy a fichar a Laporte, ¿vale? Eh... Lógicamente es un jugador que no está en esta liga Está en el Atleti Y... Centrales, fuera de esta liga La verdad es que Laporte Pues si no son mejores Top 3 Top 3 casi seguro Eh... Fuera de esta liga Así que es un jugador al que vamos a intentar fichar Eh... ¿Qué más? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por la otra banda me decís muchos Aurier Eh... Hay mucho Aurier Algún Carvajal he visto por ahí también Eh... Pero... Joder, acabo de ver uno Eh... Sí, Walker Los hay mejores Los hay mejores Pero Walker No es un mal lateral Para nada En el lateral izquierdo Eh... También muchos de esta liga me decís Y fuera de esta liga Eh... El que más está acá Y me lo habéis dicho muchos Es Ricardo Rodríguez El lateral del Wolfsburgo Así que También lo vamos a intentar fichar Eh... ¿Cuánto puede costar Walker? Voy a ofrecer 18 Va a costar más seguro pero No sé Voy a ofrecer 18 Así para empezar Ricardo Rodríguez también para Para el otro lateral como decía Eh... Es un buen jugador Después Eh... También más jugadores Para el centro del campo Y para el extremo Que vamos a ver ahora Joder Estoy aquí Muriéndome, tío Estoy muriéndome, de verdad A ver A ver qué encuentro por aquí Vale, portero suplente También decía de buscar Portero suplente A ver un momento Portero suplente Ochoa A ver, Ochoa no tiene mucha más valoración Que aquí el compañero Romero Ochoa tiene 80 O puede tener Ochoa Ochoa creo que tiene 80 Y tiene 79 Sergio Romero Así que No me termina de convencer ¿Vale? Pero hay uno que sí Hay uno que sí Que me ha gustado sinceramente Y que... ¿Por qué no vamos a intentar ficharlo? Iker Casillas Iker Casillas ¿Por qué no? ¿Por qué no Casillas? Tiene 82 y media No es mucho Tienen ya una edad avanzada Cosa que nos beneficia Porque no nos va a costar mucho Y además le queda Menos de un año de contrato Como veis ahí Creo que es un fichaje perfecto El de Casillas Un jugador Una leyenda del fútbol Español Del fútbol mundial Vaya Una leyenda de Madrid De la selección Y de todo A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé No sé realmente Qué más jugadores buscar De los que me habéis recomendado Creo que Realmente no hay ninguno más Florencio es otro lateral Cierto Se me había olvidado Florencio es otro lateral Que podría buscar Estoy buscando Y... Realmente un MC Medio centro ¿No? Fuera de esta liga No me habéis dicho ninguno Así que No sé a quién buscar Por ahí suena Icardi Icardi también Suena Icardi Icardi No sé lo que decirle Icardi Porque Icardi A ver Tenemos ya A Rashford ¿No? A Rashford Le metemos entrenamiento Ya a tope Y va a subir bastante Icardi no lo veo necesario Sí que vería necesario Un medio centro ¿No? Como decía El problema es que Los medio centros top Lógicamente Están en los mejores equipos Pero hay uno Que no me habéis dicho Hay uno que no me habéis dicho Y... Y ese uno se llama Dimitri Payet Payet es un gran medio centro Que viene como MI Pues sí Pero yo lo voy a poner De medio centro Tiene 86 y media Es un grandísimo jugador Y yo creo que encaja Perfectamente en el equipo Así que va a ser El fichaje estrella Para el medio centro Teniendo en cuenta Que los demás centrocampistas No los puedo fichar Realmente ¿Por qué centrocampistas top Fuera de estos equipos? Pues no hay Es que no hay Es que no hay ¿Dónde busco yo Un centrocampista top? No, no, no Es que me puedo poner a pensar Todo lo que quiera Que no voy a encontrar ninguno Coutinho quizá ¿No? Coutinho Pero es que Coutinho no mejora Lo que ya tenemos Así se va a quedar Esto de momento ¿Podría fichar a Draxler? ¿Podría fichar a Draxler? Ponerlo de extremo izquierdo En el sitio de Martial Porque para el extremo izquierdo Me decíais Cristiano Royce Claro, son jugadores Del Madrid y del Dortmund ¿No? Son jugadores de esta misma liga Y no los voy a fichar Yo creo que de momento Con todos los jugadores Que hemos intentado fichar Yo creo que vamos bien De momento Vamos bien Tenemos aquí bastantes ofertas Por Rulín Por Depay Y ahora por Mata Y por Anderregar Mata Mata la voy a rechazar Porque aunque ficha Payet Mata va a ser suplente ¿Vale? Así que Mata la voy a rechazar Anderregar en cambio Yo lo voy a vender Pero por más Por bastante más 27 y medio Vamos a pedir Que se estire el Atlético Que se estire el Atlético un poquito El Villarreal ¿Qué pasa con el Villarreal? Sí, oferta por Blin La de Pay De momento De momento No vamos a tocar Nada de esto Vale, pues Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir un poco más Y a ver ¿Qué pasa? Oferta inaceptable 17 millones casillas Un poquito Un poquito caro ¿No? Un poquito caro Iker, ¿no? 15 15 15 millones Por un portero suplente Yo creo que está O sea, es aceptable ¿No? Un portero suplente De 82 y media ¿Vale? Que no No está nada mal Ricardo Rodríguez Vamos a ponerle 38 Venga Piden 46 Bastante Piden bastante Ofrecemos 38 de momento Esto, déjame ese siguiente 32 por Volker 24 Sí Bueno, 25 25 ¿Qué más da? Un millón más, un millón menos Teniendo 200 como tenemos No se va a notar 45 millones por Laporte Aceptados Vale, perfecto Porque Laporte Espero menos rechace el contrato Y si no rechaza el contrato Se va a venir al equipo ya Y viene para ser titular, ¿eh? Por delante de Bailey Acompañando a Smalling Vale Blind y Depay De momento se quedan ahí En cuanto venda la port En cuanto ficha la port, perdón Vendo a Blind ¿Qué pasa ahora? El Atlético no sube, tío No sube ¿Cómo que no sube? 25, ¿vale? Voy a pedir menos Pero voy a pedir Voy a pedir menos de lo que he pedido antes Pero voy a pedir más de lo que me están ofreciendo Uh, 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 uh Se les ha ido Se les ha ido West Ham United Relajados un poco 67 millones y medio Mmm... Qué barbaridad, ¿no? 50 50 y mucho es, ¿eh? 50 y mucho es ¿Qué pasa? Eh... Así que estoy pensando en retirarme en algún momento de esta temporada Vale Mmm... Vale Pues... Vale Tampoco voy a durar más de una temporada en esta serie Esta serie va a ser de una temporada Por si no lo he dicho ya Yo creo que sí Bueno, hoy no lo he dicho Pero lo he dicho ya en algún momento Que esta serie va a durar una temporada solo Así que Si se quiere retirar Ibrahimovic después Pues me da absolutamente igual Oferta por Walker Aceptada Y tenemos ahí a... A Laporte Que ha aceptado ya su contrato Bien Walker Walker, Walker Estoy pensando Walker No es que tenga mucha media Walker 81 No está mal Podría ser mejor Da igual Vamos a fichar a Walker y ya está, ¿vale? 81 de media realmente para un lateral No hay muchos laterales mejores que Walker Así que no está realmente mal Laporte está fichado ya Y a Ricardo Rodríguez que siguen pidiendo más Pues vamos a tener que ofrecer más Porque quiero a Ricardo Rodríguez En el lateral izquierdo Vale, pues ya está Pues ya está Ya más o menos hemos terminado ya con todo ¿Qué podemos hacer ahora? Pues Martial está bien entrenando Vamos a dejar Martial entrenando Chao que siga entrenando de momento Hasta que fichemos a Ricardo Rodríguez Y es que podríamos quitar a Bailey Y poner a... A Laporte No, Laporte no es prometedor Pues nada pues Pues si la porno es prometedor Entregaramos a Rashford Que es el delantero suplente De momento Como digo Tenemos en la recámara a Icardi Si no sobrase dinero Pues podríamos ficharlo Bien, vamos bien Vamos bien He hecho en falta lo que decía antes No un centrocampista más Pero... Uh, se me acaba de venir uno a la cabeza Pero... No, tampoco No Estaba pensando en Nainggolan Nainggolan tampoco... No tiene más media que Rune Ni que Mata No es algo mejor Busco algo mejor Para tener algo igual Pues no Paso Walker, ¿qué pasa? Tenemos el informe de Walker Sé que tiene 80 euros de media No hace falta que me lo digan El Atlético que sube Muy poco esa oferta Vamos a pedir un poco más Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más novedades hay? Sigue insistiendo con 67 y medio 60 Estoy subiendo de 10 en 10 Estoy subiendo de 10 en 10 Oferta de contrato aceptada de Iker Casillas Nuevo fichaje para el equipo Hay que vender al Romero ahora Ahora ya si podemos vender al Romero Oferta aceptada del Wolfsburgo Por Ricardo Rodríguez Vamos a ofrecerle el contrato también Eh... Clave para el primer equipo Sí, claro Si lo ficho va a ser El lateral titular ¿Y qué más? Eh... ¿Jugador recuperado? ¿Quién? Me quitarían Vale Pues... Pues perfecto Vamos a... Vender jugadores Vamos a poner transferibles Ya unos cuantos Por ejemplo A Blin Y por ejemplo A Sergio Romero Tenemos muchísimos jugadores transferibles Ahí lo estáis viendo Pero de momento De momento Si no llegan ofertas No podemos hacer nada Llegó antes uno por Blin Pero claro No puedo vender a un jugador Sin la seguridad que tengo a otro Para sustituirlo Walker es el siguiente fichaje Un lateral derecho Ya realmente nos queda Pallet Y Ricardo Rodríguez Podríamos fichar a Icardi también Porque nos va a sobrar dinero Casi seguro Así que... Bueno Vamos a ir entrando ya En negociaciones con... Vale Tenemos ya aquí a Ricardo Rodríguez Podemos ya enviar el contrato de Pallet Así que vamos a entrar en negociaciones Ya con Icardi El tema del extremo izquierdo Es lo que... Se ha quedado ahí un poco frío ¿No? El tema Claro Es que tampoco tenemos a nadie para fichar Es que... ¿A quién fichamos? ¿Qué extremo top? ¿Fichamos? Que no esté... En estas ligas En estos equipos Es que no hay Es que no hay Es que no hay Es que no podemos fichar a nadie Mejor que Martial Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Es que no hay Yo creo que no hay ninguno Vale Atlético acepta la oferta de Andrés Herrera Andrés Herrera se va a ir del equipo Perfecto Chao No se va a ir No voy a dejar que se vaya Y... Nada pues... Pues no sé Crystal Palace ficha Rafinha Sí ¿En serio? ¿Fichado Rafinha? Bueno, da igual Vamos a hacer el equipo Porque dentro de nada Empieza ya la liga Y... Hay que tener el equipo preparado Vale Ya tenemos aquí todos los fichajes Tenemos a Laporte Vamos a poner por Bailey Tenemos... Ah... Por el momento que voy a poner a Bailey aquí Tenemos a Ricardo Rodríguez Que lo vamos a sustituir por Shaw Darmian también lo vamos a poder vender Porque tenemos ya a Walker Y el último que es Iker Casillas Que bueno, viene para ser suplente Y se va a ir Sergio Romero Vale Hemos mejorado bastante el equipo ¿Vale? Las cosas como son Hemos mejorado bastante el equipo Walker no mejora mucho más a Darmian, ¿no? Tiene un punto más y media solo Pero... Mejora Es una mejora al fin y al cabo, ¿no? Eh... Nos queda una posición Que es la del extremo izquierdo Pero bueno, se va a quedar así yo creo Se va a quedar así porque no hay jugador ahí Para poner Es que no hay ningún jugador para poner ahí No lo hay Como no lo hay Pues nos quedamos Nos quedamos con lo que tenemos Vamos a poner a Darmian transferible también Y... Eh... Vamos a empezar ya con la liga Bueno, a Darmian y a Valencia A Darmian y a Valencia Porque de lateral suplente Nos vamos a quedar lógicamente a Shaw Pues ya está Tenemos muchísimos jugadores transferibles Tenemos... Tenemos un objetivo Que es el de Icardi De hecho... Bueno, voy a avanzar un poquito más Voy a avanzar un poquito más Porque al final con tanto fichaje Es que nos pasamos el episodio entero Con... Con el tema fichajes Es que parece que no Pero... Se invierte mucho tiempo De hecho, llevamos ya 15 minutos de vídeo Y solo hemos estado con fichajes, tío Hemos fichado 4 o 5 jugadores Y se nos va el tiempo Tenemos ahí ya el partido contra el City Que lo vamos a ver hoy, eso sí Derby El derby de Manchester Y nos queda... Uf Pues tampoco nos queda tanto, eh No, de hecho no tenemos para fichar a Icardi Con eso no podemos fichar a Icardi Con este presupuesto que tenemos ahora No podemos fichar a Icardi, eh ¿Es un problema esto? No lo sé Puede que sí, ¿no? Puede que sí o... Puede que no Vale, voy a poner a Armata a la derecha Martial sube a 83 Perfecto Eh... Svansteiger baja a 82 Sneijderling Sube a 83 Pues Svansteiger va a ser el que se vaya del equipo Pues Valle lo vamos a poner aquí Ander Herrera Ander Herrera Que también tiene 83 Je Al final me voy a tener que quedar con Ander Herrera Nada, me quedo con Rooney mejor Me gusta más Rooney No es que no me gusta Ander Herrera De hecho Ander Herrera me gusta Pero Prefiero a Rooney, tío Prefiero muchísimo más A Wayne Rooney Vamos a poner transferible a Svansteiger Y Empezamos ya con la liga Empezamos ya con la liga No voy a intentar ir a por A por Icardi Porque no tengo presupuesto Es que ni lo voy a intentar con 20 millones 20 millones Solo del traspaso Porque de sueldo no tengo nada Habría que ajustarlo Y al final esos 20 millones se quedarían en 10 15 Que no, que no tenemos Jugador vendido a Ander Herrera Vale, ahora sí tenemos Ese jugador vendido es Ander Herrera, ¿verdad? Vale, se recupera Ibrahimovic Para el primer partido Perfecto Y sí, es Ander Herrera el jugador Vale Después del partido de City Vamos a estrenarnos en liga Y ya después Vamos O intentamos ir A por A por Icardi Aquí tenemos nuestro equipo Bastante cambiado De hecho, si nos fijamos en el Manchester United De la temporada anterior Es decir Contando también los fichajes nuevos Que ha habido en la vida real Solo repiten Martial Mata Smalling Y De Gea Solo hay 4 jugadores Ibrahimovic ha llegado, ¿no? Esta temporada Miki Tarriano igual Pogba igual Y todos los demás fichajes son míos Así que Vamos a estrenarnos Con un equipo prácticamente nuevo Del Manchester United Y con el que vamos a intentar ganar esta liga, ¿vale? Ya, cambios en el equipo titular No va a haber No va a haber ninguno Vamos allá Partido contra el City Primer partido de liga De esta Superliga Europea Jugamos en casa Y tenemos que aprovecharlo El Paris Saint-Germain Que empieza ganando al Barça Y el Bayern Empieza ganando al Madrid Empieza muy interesante esto, ¿eh? Y el City nos empieza ganando a nosotros Vale, empata Walker Ese gol de De Bruyne Perfecto Bien Bien, bien, bien Se lesiona a Kompany Empata al Madrid Empata al Barça Joder Están los 3 partidos iguales ¿Arkaklitchi? Empata Payet de penalti 2-2 2-2 2-2 No, se queda corto Se queda muy corto Un 2-2 Se queda cortísimo, tío Se queda cortísimo Un 2-2 Bueno, 2-2 es nuestro partido 2-2 el Barça PSG 2-2 el Real Madrid-Valle Bueno Derby de Manchester Que no sale No sale demasiado bien, ¿eh? No No sale para nada bien ¿Ha habido alguna victoria? Dos victorias El Leicester ha dado la sorpresa Si es que lo sabía, tío Si es que lo sabía ¿A quién ha ganado el Leicester? Al Chelsea creo que ha ganado Al Chelsea o a Larsen Ha ganado Tío, sabía que el Leicester Iba a dar la sorpresa El Leicester Está bien metido en esta liga Os lo aseguro Y ya lo está demostrando Ya lo está demostrado Porque ya ha ganado un partido Ya ha ganado más que yo Ya ha ganado más que yo Vamos a ver el Partido El Leicester está por aquí Al Chelsea ha ganado Y ha ganado en Stamford Bridge El Leicester está bien metido en esta liga Yo lo dije Y Me lo confirma El FIFA El FIFA me lo está confirmando El último partido O sea No sé qué ha dicho Me da igual Me sabe a poco Me sabe a poco Me sabe a poco Sí Me sabe a poco Pero a muy poco Me sabe a muy poco Ese resultado Sinceramente Pero va más Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a buscar a Icardi A ver 82 de valoración Sí, sí, sí Vale, estaba pensando Si tiene 81 Pues a lo mejor no sale tan rentable ficharlo Si tiene Pero si tiene 82 Sí ¿Cuánto millones vamos a ofrecer por él? No me va a dar para ficharlo No me va a dar para ficharlo Porque tengo que pagarle también el sueldo Y si me cuesta 40 millones Tengo que vender a alguien Y espero hacerlo Antes de que acabe el mercado Vale, vamos a avanzar Vamos a continuar con los entrenamientos Se está entrenando ahora Aquí en Shaw Shaw, Bailey Y Martial sigue lo suyo Voy a seguir entrenando a Martial Porque Martial es el más flojo del equipo En cuanto a valoración Después en cuanto a rendimiento Ya iremos viendo con los partidos De momento Payet en su debut Ha marcado de penalti Y el otro goleador ha sido Walker También en su debut De momento la delantera floja La delantera floja Ibra aún está lesionado Ha jugado el partido Pero aún está lesionado Me quitarían Acabo de volver de la lesión también Lo estuvo haciendo muy bien Me quitarían En el torneo de pretemporada Veremos cómo Cómo avanza esto 51 millones Ja No tengo 51 millones Siguiente partido Contra Paris Saint-Germain Vamos a ver Dos partidos al menos ¿Vale? Dos partidos al menos Madre mía Después de Paris Saint-Germain Estoy viendo ahí el Barça Madre mía No No sé qué va a pasar ahí No sé qué va a pasar ahí Pero es muy difícil todo Es que es un partido detrás de otro Es que hay un día de descanso Un día de descanso Y de nuevo Y de nuevo partido Estoy listo para jugar Vale Ibra confía en jugar Ibra quiere volver A su estadio El Leicester Que saca un empate ¿A quién ha sacado un empate ahora? Al Bayern en el Allianz ¿Qué os estaba diciendo yo? ¿Qué os estaba diciendo yo? Del Leicester Que ha ganado el Chelsea En Stamford Bridge Y le ha sacado un empate al Bayern En el Allianz Madre mía Los tres fichajes más caros En mi equipo Y una vez que Como no Invirtiendo siempre Un montón de dinero A la vez puede no hacer nada Espero yo sí conseguir algo ¿Vale? Espero conseguirlo De momento El tema castigos El tema castigos Ha sonado mucho El teñirme el pelo ¿No? ¿Queréis? Que si verde Que si azul Tranquilidad ¿Vale? Que os veo yo Muy subiditos A ver si no Si no voy a perder esto Pero vaya Lo veo complicado Lo veo complicado Sobre todo la Copa La Copa Como nos toque una eliminatoria Fuera de casa Antes de la final Bueno Y la Liga Y la Liga Si hemos empatado en casa Contra el City Marca Blin Ahí está Blin No sé qué hace Blin Jugando por delante de Bailey Pero da igual Vamos ganando al PSG Perfecto Marca Ricardo Rodríguez Vamos allá Tío 0-2 Bien Aquí las victorias Hay que celebrarlas A lo grande Joder Qué victoria No hablemos de victoria Que ha marcado Benarfa Está 1-2 el partido No hablemos de victoria Que todavía se liga Vale ganamos Ganamos Ahí está Sí Ahora sí Ahora sí hay que celebrarlo Joder Con el 0-2 Se estaba celebrando ya Pero es que Se pone aquí la cosa En un momento Muy tensa 1-2 Hemos ganado al PSG Perfecto Nos llevamos nuestra primera victoria En la Superliga Europea Y nos colocamos en la cuarta posición A dos puntos del líder La Juve Que ha ganado los dos partidos ¿A quién ha ganado la Juve? Ha ganado antes al Arsenal Y ha ganado ahora El Atlético de Madrid Vale Dos equipos de los flojitos ¿Vale? De los flojitos Todavía Todavía la Juve Tiene que enfrentarse a los grandes Y nosotros también Y nosotros también Bueno Nos hemos enfrentado Dos de los más grandes City y el PSG De los más potentes De la liga Y hemos sacado un empate Y una victoria Así que nada más Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver un momento Esta oferta Por Darmian Vale Esta oferta por Darmian Nos puede venir bien Habéis visto que el Arsenal Ha fichado a Carvajal ¿No? Habéis visto que el Arsenal Está intentando ficharme a Darmian ¿No? ¿Qué está haciendo el Arsenal? ¿Para qué quiere tantos laterales? Bueno En fin Estamos cuartos Cuatro puntos en dos partidos No hemos empezado mal del todo Ese partido en casa contra el City Yo creo que podríamos haberlo ganado También digo la verdad Pero hemos ganado el PSG En el Parque de los Príncipes Resultado bueno Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Ya sabéis que A ver si A ver si llegamos a 30 likes También en este segundo episodio Y nada más Nos vemos en la próxima Cranks Tengo miedo Tengo miedo con esta serie Porque a partir del siguiente episodio Empieza ya lo serio Empezamos ya Con partidos Y más partidos Y la copa Y todo Adiós